Hola chicas otra vez de vuelta Este es mi segundo video De otra manera De como Hacer Como dice todo mas Mas rapido de como dorar los buñuelos Cuando los estas estirando Como dice estirandolos ok Ok vamos a ver Yo ya puse mi cazuela Con el aceite Y Yo creo que ya esta calientita Estas son las Las que hice para guardarlos Ok Vamos a ver Agarramos el buñuelo Y Ponemos directo Directo Al aceite Ok Como se puede ver Ok Se va dorando Doramos Y volteamos El otro No le puse mucho aceite Pero Si van a Si tienen bastantes Buñuelos que dorar Si va a necesitar Mas aceite Ok Vamos que Dice Mostrarles de esta manera Y por estar agarrando mi teléfono Se me corto Mi video Ya no pude ni decir Bye Ni nada No pude 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 ni nada Ok mis bellas Esto ya casi esta Voy a sacar mi charola Donde les dije Que los ponia Y el azúcar Para enseñarles Ok Para que vean Como Como son estos Yo se que muchos Si Ya saben Pero se que también Hay muchos Que quieren aprender Y a veces Las mamas No tienen tiempo Pero bueno Yo les estoy enseñando Y así quedo Mira Casi bien transparente Bien delgadito Así Que se escurra Este es el que estaba aquí Que recién estire Ahora estos Son los que yo cociné En el comal Ok Para que vean Casi quedan igual Pero es más Para mi se me hace más práctico Hacerlo Esto antes de Antes de diciembre De que llegue diciembre Que no es Como les dije No No me da tiempo Que siempre tengo mucho trabajo Mis pedidos De boñuelos Con mi atole De maíz Pero un poquito Más grande Un poquito Más grande Que estos Y les voy a enseñar Ahorita Que se les curra Este La grasita Porque estos Si son muy Son grasositos Por eso yo los dejo Que se escurran Un poquito más Pero les voy a enseñar Ok Permítanme Lo voy a poner En la servilleta Porque si no Me quemo Así Mira Ok Le pone su azúcar Así Está bien rico Al gusto De cada quien El azúcar Ok Yo solamente Los quiero mostrar Ok Y así Estos son Los boñuelos Navideños Que les llamamos Nosotros Miren Están súper Delgaditos Se pueden hacer Más delgados Pero Así Vean Está Como está caliente Ok Bueno Chicas Espero Y les haya Ay Tengo que Engacharme Espero Y Este Les haya gustado Esta Manera De como Preparar Los boñuelos Y Este Pues Nada Pues Las invito A A las que no están Suscritas a mi canal Se suscriban Blanca Estrada Cakes Y más Y estaré subiendo Más videos Nos vemos Luego Bye